Una ventaja de jugar el partido de vuelta en el Estadio Vicente Calderón dentro de 15 días. Kim Milton Nielsen, el árbitro danés Raúl García de Loza, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues como vemos ya en la imagen, es un árbitro joven, con unas medidas muy altas, 1'90 y pico. Ojo a la jugada, y el primer gol del Croacia acaba de marcar Edin Muisin, el internacional por Bosnia. Prácticamente sin colocarse los jugadores en el terreno de juego, mazazo y jarro de agua fría para el Atlético de Madrid. En el balón, por la banda derecha, y ahí está la alegría de Francho Tuzman. En el centro de la imagen es el presidente de Croacia festejando el gol de un equipo que pretenden ser el representante de este país en la Liga de Campeones. Ahí está la penetración de Vladimir Petrovic. Ha tocado como podía Andrei Frascarelli, el jugador brasileño, y no ha podido bien. Dejándole la pelota para que Edin Muisin hiciera en el minuto y medio de la primera parte el primer gol del partido para el Croacia de Zagreb. Cuando estaba hablando Raúl García de Loza. Sí, y decir que en el gol no hay falta del jugador croata es una lucha por la posesión del balón. Decía que era un árbitro muy alto, es lento, pero se coloca muy bien. Su liga no tiene la importancia como la española, pero ya a nivel internacional está bien situado. A ver si va a ver.